¡Hola, brujos! Aquí el Chor de Sol en un nuevo vídeo y hoy ya estamos en una nueva zona del mapa Han metido Pandora, un mapa inspirado en Borderlands 3 que ya sabéis que va a salir dentro de nada Y es un mapa que cambia los gráficos totalmente del juego, o sea, vamos a hacer un escondite como en otro juego Borderlands por Fortnite Así que hoy vamos a aprovechar esta parte nueva del mapa para hacer un escondite No sé si habrá muchos escondites, pero bueno, ya sabéis que los escondites en zonas del mapa son una maldita locura Porque te tienes que esconder donde sea y el último, aleatoriamente, es el que gana Así que es el que tenga más suerte Así que chicos, apoyad con un pedazo de like este escondite que sé que os molan los escondites Además deben tener like para más Suscribíos los que no lo estáis y código elchurchis en la tienda de Fortnite Quiero ver apoyo máximo en este vídeo que últimamente YouTube está un poco en la mierda Y lo único que me queda sois vosotros Así que vosotros sois my life, os quiero dejar tu like ¡Oh! Ha pegado y todo, así que bueno, bueno, dentro vídeo ¡Ok, chicos! ¡Estamos en Pandora! Hemos cambiado totalmente todos los gráficos Así que aquí hay gente valiente que se va a esconder Así que 3, 2, 1, venga, todo el mundo a esconderse Que no da tiempo que la parte del mapa esta O sea, vamos, vamos a estar fuerísima del punto Fijaos Y qué guapo, tío, me ha gustado el diseño del mapa Así que venga, todo el mundo a esconderse y vais a tener poquito tiempo La verdad, no os voy a mentir, ¿eh? Poquito tiempo tenéis porque el punto se va a cerrar en 0,2 Aquí en esta zona del mapa nos tenemos que joder un poquito Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Chicos, yo que vosotros me he escondido ya en este poblado Vamos a hacer este primer escondite en este poblado Eh, que yo creo que va a ser un poco locura Así que venga, empiezo, ¿eh? Eh, este ya, venga El primero, no vaya, no vaya, no vaya No vaya, que no quiero gastar más balas de las necesarias ¡Hostia, dinero! Hostia, nos vamos a hacer ricos, chavales Espero que nos hayáis escondido muy cabrones, ¿eh? Tiene que ser en el poblado, en las casas, en sitios originales ¡Ey, te he visto! ¡Ey, te he visto! A ver, ¿dónde está? ¡Pum! ¡Pum! Es borderland total el mapa, ¿eh? A ver, tío, ¿dónde está la gente? ¡Hostia, chaval! Estabas pasando desapercibido, el marmelueche, ¿eh? Vale, quedan 30 segundos para que el punto se empiece a cerrar Mira ¿Ves? Es que yo lo sabía Es que yo lo sabía ¡Báilame, báilame! ¡Báilame! ¡Hostia! ¡Báilame! ¿Cuántos quedan? Quedan 19, tú Buah, en verdad quedan un montón, ¿eh? En verdad quedan un montón ¡Hola! ¡Hola! ¿No me sabéis, perro? ¡Míralo! ¡Míralo el conejito! ¡El conejito! Bueno, el zorrito, ¿no? Mejor dicho A ver Espérate tú aquí Es que yo... Yo lo sabía que aquí había alguien Te he pillado, te he pillado ¿Dónde estás? ¡Mira el conejo! Ahí el conejo, igual ¡El perrito! Dame bala, dame bala Dame de todo, dame de todo ¡Buah, ¿esto qué es? ¡Buah, un escudo, tú! ¡Hostia, que viene la tormenta hecha, ¿vale? Yo no digo nada ¿Me has roto esto? ¿Querías escapar por aquí? ¿Querías escapar por aquí, chaval? ¡Ay, pobrecito! ¡Pam! ¡Eh, hay gente por allí! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo siento Lo siento mucho ¡Ah! Lo siento ¡Eso se ha suicidado! Espérate ¡Pum! Venga, fuera de aquí, chavales Fuera de aquí ¡Ay, no tengo balas! ¡Buah, tú! El punto a tomar por culo, ¿eh? No me encuentro nadie por el camino La gente... La ha liado bastante, ¿eh? Se han pillado camas elásticas Se han ido por ahí volando, tío ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, chavales? ¿Esto qué es? ¡He llegado, chavales! ¡He llegado! ¿Pero dónde estáis, mamones? ¿Dónde estáis? Esto es... ¡Eh! ¡Hola, tío! Eh... No sé por qué te vi... Estaba claro que ibas a morir Quedan tres personas De este escondite Súper extremo Bueno, porque he estado a punto de morir Gracias a ese botiquín Me he salvado Y gracias a una cosa Que me va a tocar aquí Me voy a salvar también Quedan tres personas Que tienen que irse para... Para el punto... ¡Oh, la mierda, tú! A ver, a ver, a ver, a ver Estoy en túneles, chavales ¿Dónde estáis? No os voy a matar Os lo juro Os lo juro Vamos a hacer una prueba ¡Ey, ey, ey! Una dama roja Vale, a ver De momento Solo veo una dama roja ¡Ay! Ahí está Vale, vale, vale Ponerse en la entrada de túneles Que vamos a hacer un chur Dice... A ver... ¡Ahí está! ¡Míralo! Con un skate y todo Vale Pues la cosa va a estar Entre estos tres personajes ¿Vale? Así que... Sí, sí Soltadlo todo Soltadlo todo Vale A ver Simón dice agachaos Ok Simón dice saltad Saltad Chur dice saltad El último que se suba En la furgoneta pierde Chur dice que el último El que se sube En el patinete pierde ¡Ay! ¡Ay! ¡Se han rayado! ¡Ay! Espérate Vale, vale Tú te has salvado Dama roja Ahora El último que se agache Pierde Chur dice agachaos Sácate el mapa Sácate el mapa ¿Va? Tú calla Chur dice que el que Pille el lanzacohete ¡Pierde! ¡Corre! Venga ¡Ja, ja, 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 ja Pillao antes de que termine la frase, crack Lo siento mucho Pilla en la escopeta Chur dice Pilla tu naca verde Vale Ahora Chur dice Reventaos a muerte ¡Ay, ay, 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 ay! No se lo esperaba No se lo esperaba A ver quién gana ¿Dama roja o pelirroja? Espérate Espérate ¡Que tenemos ganador! ¡Hugo Ruiz! Un bailecito, hombre Un bailecito Joder Un bailecito Hugo Ruiz Has ganado esta primera ronda de escondite en Pandora Ok, ok, chicos Segunda ronda de escondite Gráficos de nuevo de Borderlands Y vamos, vamos allá, chicos O sea, lo que voy a hacer es lootear primero Y en este poblado Que parece un mapa del Apex, tío Se me parece un mapa del maldito Apex Eh, vamos a ver, crack ¿Qué escondite es este? Tú, vente No te escondas Que yo no te escondas Que gasto muchas balas, crack ¡Dieguitor! Ha sido el primero ¿Qué haces? ¿Qué hacéis ahí? ¡Joder! Mira, mira este Espérate, tú no te escapas Tú no te escondas, crack ¡Vámonos! Vale, en esta zona tiene que haber alguien Cien por cien En esta casa Es que yo lo sabía Dame dinero Y no te pillo ¡Ay! Lo siento Lol Estás más bugueado Que bugueadín, chaval Vale, esta parte Vale, Villazorzal Dile gracias a este Que te ha llevado hacia ti Es un chivato de merda Eh, uy ¿Por qué sales? ¿Por qué sales, perrito? Anda, mira, Galaxy ¿Qué te querías? Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Galaxy? Me has metido un francazo Sin mi permiso ¿Parecen esto construcciones de metal? Ah, vale Que esto es una construcción de metal ¿Sabes? ¡Hostia! ¡Qué camuflaje, loco! Vale, 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 vale Te has camuflao bien, eh, crack Te has camuflao bien Joder Joder A ver, si os he disparado ya Estáis muertos, ¿sabes? Porque os he pillado Es un escondite No se ve Si veis cómo funciona un escondite Muy bien, Hugo Ruiz Está ganando la primera ronda ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! A ver A ver A ver ¡Fran Nintendo! Y, ok Quedáis 18 Quedáis 17 Vaya poblado de mierda, ¿no? Es muy chico Es muy chico, la verdad Pero bueno Así podremos ¡No, tío! ¿Qué haces? ¿Qué haces usando esa...? Vale Gracias por acercarte Vale La llama esa es un troll A ver, llamita Si te he pillado ya ¿Por qué? ¡Intentas escapar, José Brian! Vamos a ver Que quedáis 14, chavales Y esta zona del mapa Es chica No sé cómo no es escondido ¡Pam! ¡Pam! Venga, adiós Pringao Anda Anda Lo siento, tocata Lo siento, tocata Usted, mira este ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Tío! ¿Dónde vas? Anda, tú Te has delatao Te has delatao, chaval ¡Te has delatao! ¡Te has delatao! ¡Te has delatao! ¿Esto qué es, tío? Va, tiene 1.200, tío Ni de coño os habéis condido Así, mira ¡Pam! Así, mira ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! Ah, mira Que hay otro pescado ¿Eh? ¿He visto otro pescado? ¿O soy yo? ¡Ay, Foxy! ¿Qué pasa? Quedan ocho, eh Tenéis que quedar aquí, chavales No van a hacer cuerda huida Vale, aquí hay alguien, tú Aquí hay alguien Estoy escuchando Eh, lol ¿Cómo no te he visto? Es que, claro Una skin de Navidad En verano Como que no, ¿no, crack? Anda, José de la Cruz Te pongo la Cruz ¡Estás muerto! A ver, chicos Quedáis Un, dos, tres, cuatro Aquí solo hay cuatro Cinco Vale, este Este fuera Ese va a morir Lo siento mucho Vale Eh, no sé dónde ¡Buah, tú! Tenemos que ir Ahí, a ese lugar No sé yo si sobreviviremos La verdad Pero línea recta, ¿vale? Línea recta Que vamos a hacer la última prueba A ver, chavales Os voy a hacer preguntas Súper rápidas, ¿vale? O sea, esto va a ser preguntas De A y B Quien falle Muere Primera pregunta ¿Cuántos años tengo? A 23 B 24 ¿Vale? Lo siento mucho Habéis perdido los cuatro Habéis perdido Los cuatro, tú Los cuatro ¿Pero qué cojones? Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo no sabéis qué edad tengo? ¿Cómo no sabéis qué edad tiene Tito Chur? Soy un jovenzuelo Aunque bueno Eso me agrada Porque habéis dicho que tengo 23 Pero claro, 23 tenía el año pasado Mira, chavales Este árbol A Este árbol B ¿Ok? Vale ¿Con cuántos primos he grabado? A Dos B Tres Muy bien, B Ok Ahora, ¿de dónde soy? A De Jerez de la Frontera B De Jerez de los Caballeros O habéis rayado ¿Y tú qué eliges? ¿Robot también A? Este es un convenio, eh Vale, el último en subirse a S Bruto Pierde Ah, no, que no está Que ha explotado, coño Vale Izguito acaba de morir ¿Quién ha ganado? Ha muerto uno Luego el otro Pero que rápido, ¿no? Bueno Pues tenemos ganador De esta segunda ronda De escondite Nacho Briales Enhorabuena, crack Pues bueno, chicos Hasta aquí el escondite Del pescado pirata Espero que os haya gustado mucho El mapa La nueva zona del mapa Me ha molado, la verdad Es que ha estado muy chula Así que espero que Que lo disfrutéis Que le reventéis a like Este vídeo Que os suscribáis a tope Para más vídeos De Fortnite De minijuegos Y de tal Porque el Battle Royale Parece que la están cagando Un poco los de Fortnite Así que siempre nos quedará El modo creativo Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado Un saludo Un abrazo Un beso en la frente Y nos vemos En la próxima Bye Peace Chau 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 Gracias por ver el video.